¡Ah, dale! ¿Dónde quedes, mano? ¡Bien, Fabri! ¡Bien, Fabri! ¡Bien! ¡Date ahí! ¡Date! ¡Date! ¡Mira! ¡Date ya! ¡Date! ¡Date, Leandro! ¡Abajo! ¡Leal! ¡Leandro! ¡Acá! ¡Me dijiste que vas a taquilar abajo! ¡Tanquea abajo! ¿Querés ir del Ironman, Tommy? ¿No está? Bueno, tienes ganas ahí. Sí, sí. ¡Date, Leandro! ¡Tres! ¡Dos contra uno! ¡Vete ya! ¡Uf! ¡Eso que es el malo! ¡Vete ya! ¿Estás bien, Leandro? ¡Date! ¿Estás bien? ¿El cuello te duele? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Atento, Nico! ¿Qué vas a hacer, Leán? Bueno, la perdimos ahora. Arriba, arriba, Santi, dale. Dale, Santi. Dale, Santi, dale. Dale, Santi, dale. Dale, Santi, dale. Dale, Santi, dale. ¿Estás bien? ¿Sí? ¡Tati! ¡Vamos, Inici! Yo estoy con la pinta. ¡Vamos, Inici! ¡Vamos, Inici! ¡Vamos, Inici! ¡Vamos, Inici! ¡Vamos, Inici! ¡Bien, Luigi! ¡Bien, chicos! ¡La presión! ¡Muy bien! ¡Bauti! ¡Los juegos de laute! ¡Los deportos de laute! ¡Bien! ¿Quién lo ayuda ahora? ¡Pase, Lean! ¡Pase! ¡Igual fue bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Pase, ¡Pase! ¡Tirad! ¡Bien, Luigi! ¡Acompáñalo, Santi! ¡Acompáñalo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Abus! ¡Seguí! ¡Bien! ¡Salí de ahí, Nicolás! ¡Salí de ahí! ¡Dale, Fabri! ¡Dale, Fabri! ¡Bien, Fabri! ¡Muy bien! ¡Bien, Lean! ¡Bien, Lean! ¡Bien! ¡Ayúdalo! ¡Tiene ayuda! ¡Dale! ¡Bien, vamos! ¡Dale, vamos! ¡Bien! ¡Aponemos! 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 ¡Bien, Santi! ¡No te pases! ¡No te pases! ¡Dale, Santi! ¡Dale! ¡Vamos, Mono! ¡Vamos, Mono! ¡Abajo, Nico, el tackle! ¡Comá la marca y la abrimos! ¡Vas a abajo, el tackle! ¡Historia! ¡70! ¡70! ¡Fueba, ahí fueba! ¡Eh! Es para eso, dale. ¡Santia! Bien, Fabri, ¿eh? Bien ahí, concentrado. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Para adelante, brazo, para adelante, brazo! Ahí está, ahí fue, ahí fue, ahí fue. ¿Quién le ayuda? ¿Quién le ayuda? ¿Quién le ayuda? ¿Quién le ayuda? ¿Quién le ayudó? Sí, recién le mudó... ¡Bien, Santi! ¡Bien, Santi! ¡Dale, Santi! ¡Dale, Santi! ¡Está bien, Santi! ¡Dale! ¡Abrite, Luigi! ¡Abrite! ¡Santi! ¡Abrame, Santi! ¡Corre derecho! ¡Santi! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Corran derecho! ¡Corran derecho! ¡Suscríbete! ¡Santi! ¡Suscríbete! ¡Va del segundo centro! ¡Entra por The Wistler! ¡Ven! 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 ¡Bien! 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 ¡Pase! ¡Dos contra uno! ¡No! Igual le estás pidiendo pase a él ¡Ven! 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 ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Ven! 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 que se aprenda 2 contra 1 tiene que pasar en la de quien? en la de quien recien tenian 4, se la daban Fabri y Fabri de la bandera bien pase pase de vuelta es re cara un pase para adelante, para adelante La pelota Fabri, la pelota Fabri Piso, piso, piso ¡Bien, Mauti, se pase! ¡Bien, Mauti! ¡Perfecto! No tengo problemas, dejo mi hueso abierto Vení, pará, pará ¿Vas a entrar? Bien, bien, eh Salió bien la entrada en velocidad, eh Valen, marcás este sector, Valen Toda esta franja de acá marcás ¿Van, Mauti? ¡Bien, Mauti! ¡Van! 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 Lea, vení, corre, corre, dale, vení, te igualo, cuando la pelota entra en el gol, anula, pero son cosas que no están practicando y... No, por eso le digo, ya lo saben, ya lo saben. Sí, pero lo que pasa es que como las practican no las incorporan, ahí tenés que decidir en segundos y... lo mismo que ellos empujan en el rack, nosotros no estamos acostumbrados. Pero no viste que un par de veces ellos estuvieron pasando, no estuvieron empujando en el rack ellos. No, no se puede empujar, no se puede empujar en el M15. Abajo Luigi, abajo, abajo Lea. Presión, presión, vamos Valen, presión. Lea. Lea. Está aquí, ¿eh? Talís y vuelve a la central. No, es la central. Talís y se vuelve a la gente. No, 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 afuera, 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 afuera. Acá, afuera, afuera, afuera. Acá, afuera, afuera, afuera. Acá, afuera, afuera, afuera. Acá, afuera, 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 afuera. Apuera, afuera, afuera. Esto de Lealtos era un lugar más grande. este lado agotado, está de motivación. Por la ali, con este parte, aqui, estamos esa fuzes trabajando... vamos Male monasteriosے syntaxitores, аем Apps o a ver. El兩話 split de marto her boyfriend Aurora recorribe red la al accumulation Que pelota comprometida esa No, dejalo, dejalo Dale, Valen, arriba Vamos, Valen, dale, dale No pasa nada, Valen, vamos No, no, no te preocupes No te preocupes Hasta Héctor No, no, penal ahí Penal, no terminó Medico ¿Te golpeaste o te sangré? No, no, no Hacia el ras Bien, 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 bien Juega rojo, juega rojo Bien, bien, Valen Que buen que maneja el tiempo del pase de Bauti Dale, Bauti, agarralo Dale, Fabricio Abre, atá, dale Vamos, Bauti Bien, Nicolás ¿Se la estimó de Luisa o qué pasó? No, también A recibir, ey A recibir ¿Quién no ayuda? ¿Quién no ayuda? ¿Quién no ayuda? ¿Quién no ayuda? Yo tuve con lo penal Está hablando, sube el coche Bueno, abuso Andá, maná Bien, Nicolás, presión ahí, eh Bien ¡Santi! ¿Por qué está Andorosa acá afuera? ¡Ven acá vos a la mesa! ¿Víctor?